Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con el último día del mercado de fichajes que fue ayer A última hora se cerraron dos incorporaciones La primera es que la Unión Deportiva a Las Palmas anunció su segundo fichaje El cual es G.C. Rodríguez, quien se encontraba sin equipo, firma hasta final de temporada En unas horas pasará el reconocimiento médico y mañana será su presentación con el equipo La otra fue la sesión de Todibo al Niza con una opción de compra de 8.5 millones de euros más 7 en variables En Niza se hará cargo del salario del francés Te dejamos la pregunta del día, ¿para ti cuál fue el mejor fichaje en este mercado de invierno? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Mauricio Pochettino habló en rueda de prensa previo al partido de mañana en Tel Nimes Sobre sus jugadores estrellas Creo que ni Mario Mbappé van a seguir en el PSG y van a seguir mucho tiempo No tengo ninguna duda al respecto Soy muy optimista El club está trabajando bastante para tener éxito en las negociaciones y mantener a ambos Se están dividiendo aquí y el club trabaja para que ambos sigan Afirmó Neymar es un hecho que se quedará en el equipo Él mismo lo afirmó la semana pasada Pero Mbappé dejó grandes dudas hace un par de días al decir lo siguiente No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato Si firmo es para quedarme y eso merece una reflexión Declaró Kylian ¿Crees que el joven campeón del mundo se quedará o se irá a un club más grande? Te leemos en los comentarios Por cierto, en Instabet puedes apostar por este partido del PSG o de tu equipo favorito Es muy fácil ganar Regístrate y al hacer tu primer depósito recibirás 500 pesos gratis Es muy importante que utilices nuestro código ADICTOS para recibir los 500 pesos Link en la descripción de este video Real Madrid cerró otro mercado sin hacer ningún fichaje Su última incorporación fue Mendy en junio de 2019 La inversión en aquel verano rozó los 300 millones de euros Al parecer se está preparando para este verano Donde se espera que desembolsen una cifra similar Siempre y cuando logren el fichaje de Kylian Mbappé Ansu Fati está descartado para la eliminatoria ante el PSG de la UEFA Champions League De hecho, tanto el jugador como los médicos del club no quieren ponerse plazos de regreso Ya que solo servirá para alimentar la ansiedad y la desesperación en el futbolista La prioridad absoluta es recuperar al 100% la rodilla izquierda de Fati Un jugador que en solo 18 años y con una larga trayectoria por delante Por lo que ahora el tiempo no importa, sino su bienestar, su salud Como ya sabemos, el mundo filtró el contrato de Messi Donde revela que Lionel le ha costado 555 millones de euros al Barcelona por las últimas cuatro temporadas Pues bien, el diario Sport le responde al mundo Asegurando que a pesar del gasto de 555 millones de euros Lionel Messi da un beneficio de 235 millones de euros Ya sabemos el precio, pero solo pocos saben el verdadero valor que aporta el argentino al club Así que no hay nada de qué preocuparse con la presencia de Messi Hablando del argentino, el Barcelona le deberá pagar 63.5 millones de euros al atacante en verano Este o no en el Barcelona Laurentino Pérez, presidente del Real Madrid, mandó un mensaje a Didier Deschamps Seleccionador de Francia que sigue sin convocar a Karim Benzema Karim es un jugador único Su ausencia en la selección es un desperdicio enorme Se está privando del mejor nuevo del mundo Una situación que nadie puede entender Es una leyenda del Real Madrid Se ha ganado la confianza y la admiración Benzema ha asociado su nombre con los grandes delanteros del Real Madrid Como Ronaldo, Raúl y Cristiano Ronaldo No entiendo por qué no juega con la selección de Francia Declaró el mandatario merengue ¿Crees que Benzema está para el nivel de la selección francesa campeona del mundo? Dejanos tu opinión aquí abajo Terminamos con el Liverpool El equipo inglés ha logrado cerrar el mercado de fichajes con dos nuevos centrales Y ese era el objetivo del club Por la grave lesión de Matip El Liverpool publicó el día de ayer en Twitter La confirmación de Joel Matip Se perderá lo que resta de la temporada Al igual que el ya conocido Van Dijk Ozan Tabak De tan solo 20 años Llega al equipo para cubrir la baja de Van Dijk Veremos si logra llenar Su vacío en la defensa central Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en Instagram Brandon-JuanBriz Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video Hasta la próxima en Adictos Fútbol